Hola gente, bienvenidos todos a mi canal. Hoy vamos a reaccionar al capítulo número 5 de Meiruko-chan, donde tuvimos el último capítulo unas buenas escenas de miedo y según comentáis puede que sean las únicas escenas de miedo que queden ya, así que comprómenlos en este siguiente capítulo. En 3, 2, 1, let's go. Ah mira, la viejita esta otra vez. Si, es un caso claro del lolismo. Toma esto y vete. Pesada. Claro, ¿por qué no? ¿Veis? Ella puede verlos, pero tenuemente, ¿no? No es tan poderosa como Meiruko. Bueno, poderosa, la mujer no tiene que ver con ser poderosa, tiene que ver con nacer con ello, ¿no? Pero ya está como acostumbrada, ¿no? Bueno, un poquito así que te usará. Oh, claro. Por eso los fantasmas no notan que pueden verlos, porque ella no se asusta, está ya acostumbrada. Bueno, no sé qué decirte. No sé qué decirte. porque ya metí ya metí ya metí mori ya 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 y se la come os imagináis que el opening es un spoiler de su final de cuando acaban con ella te quedes te quedaste sin maestra ya 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 por supuesto por supuesto con que va a soñar ella con comida ya 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 la la derrotaron la derrotaron em ya 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 já ya 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 a salvar a su amiga. Tu amor por los machos. Nice, nice. Es increíble cómo destaca la prota con los ojos dorados. Vaya, ha ido directamente a por ella. Pensaba que iba a ser más tímida. A ver, ¿puedes hacer las cosas un poco menos sospechotas? ¿Eh? 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 O no, los viejitos. No, los viejitos. Claro, ya tiene un poder menor. ¿Sabes que es un sitio pequeño y húmedo? No. Porque el monstruo me come, mamá. El monstruo me come. Sí, bueno, la gente siendo idiota. Por pura supervivencia. Haciendo ser la disimulada. No, amiga, no. No, amiga, no. No, los señales. Vale. El problema es que ella no los ve todos. Ella no ve a los que son realmente peligrosos. No tiene bastante power. No tiene bastante power. mal asunto ¿Qué está pasando? Ok No me esperaba No me esperaba ese movimiento A dormir bonita A dormir Que vas a provocar nuestra muerte Vete a dormir Bueno Ha sido una medida un poquito extrema Pero en esa situación Sí, no lo veía Ahora va a tener miedo Solo he hablado contigo una vez Y ya ha conseguido que así se la coma No quise lastimarte Ahí Quise Matarte Y así Meruco ha hecho una nueva Enemiga Por favor No infundas falsos rumores sobre mí Entonces A Meruco le gusta la lucha libre Al parecer Sí, deberíais hacerlo Apoyo esa idea Supongo que por la noche Todavía Se ven más Salen más A la superficie Eso de que no pasa nada Es relativo Te ha agarrado bien Te ha agarrado bien Agrada Solo es una viejita Una viejita que hace ruidos Y por supuesto Tienes que llevarla Es obligatorio Hombre, la viejita Te la he puesto difícil Ok Ok Vale 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 La demencia Es algo horrible La demencia Gracias 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 oh Oh No No es el momento de preocuparse de otros A esa señora le queda un cuarto de hora de vida Sí, sí Le está diciendo un número, ¿no? Ah, se lo está diciendo a ella Vale Será Su marido, ¿no? ¿Qué significa ser números? Ok Oh, la contraseña de la caja fuerte Ah, me voy Sakura Ok Murió sin decirle la contraseña de la caja fuerte, ¿no? Pues sí Ok Ok Nunca es demasiado Poño que esto me ha pegado Bueno, pues Más o menos ya sabemos Que evidentemente no todos los fantasmas Y monstruos son malos per se Hay algunos que simplemente Tienen cosas pendientes En esta vida, ¿no? Por eso no No pueden ir al otro lado Si existe otro lado aquí, evidentemente Ya que también se ven como monstruos Se comen A espíritus como más pausados O algo así, ¿no? Se ven monstruos como la cola esa que Creo que fue el primero Segundo episodio Que estaba Miruka esperando la cola Y estaba un monstruo Comiéndose a A todos los Que estaban en la cola Que no parecían Falta más malo, ¿no? Parecían simplemente Como este señor, ¿no? Espíritus que están ahí vagando Y ya está Y bueno La aproximación con Con la Loli No me esperaba que fuera a ser una llave De lucha libre, la verdad Y la ha convertido en su Su enemiga a batir Aunque bueno, mira Pero el ending este parece que al final se hacen Amigas Mira, es la cola Es la cola que os dije Justo lo que he recordado No lo han puesto otra vez La cola Eso es ir al cielo, quizás Quizás tenemos una idea equivocada De lo que es ir al cielo En realidad es que nuestros espíritus Se han devorado por un monstruo O grotesco y o repilante Quizás eso significa ir al cielo Quizás eso es la puerta De San Pedro Un monstruo que te traga Nunca lo sabremos Porque nunca nadie vuelve de la muerte Para comentarlo Así que capítulo terminado Nos vemos en el siguiente vídeo Ser malos Y que yo No me entere Dios ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.